Siguiente por Ya, este aquí en cualquier que sea el caso hay que iniciar el tratamiento rápidamente o sea la antibiótico terapia empírica inicial, ya aquí he traído un cuadrito en donde tenemos los pacientes ambulatorios y los pacientes hospitalizados cuáles son los la la microbiana de la neumonía extrahospitalaria en este caso vamos a tener en pacientes ambulatorios pues tenemos el estreptococos neumonial el micoplasma neumonial también vamos a tener a la hemófilos influenzae hay clamidia neumonial y los virus respiratorios como en este caso el virus de la influenza A y B, también el virus insitial respiratorio y el virus de la parainfluencia en hospitalizados tanto fuera de UCI como en UCI, en fuera de UCI así también de igual manera los agentes son el estreptococos neumonial, micoplasma neumonial, la clamidia neumonial, el amófilos, especies de legionela y los virus respiratorios y en UCI de igual manera el estreptococos, también aquí vamos a tener en el astrofilococos aureos, a las especies de legionela, a vacilos gran negativos, a la hemófilos y a los virus respiratorios, como ya lo mencioné. Ya, en cuanto a la antibióticos, pues tenemos en primer lugar a los pacientes ambulatorios, aquí vamos a tener como primer punto a personas que han estado sanas y que no han recibido en este caso antibióticos en los últimos 90 días, aquí lo que podemos dar es un macrólido como la claritromicina a dosis de 500 miligramos bioral dos veces al día, o acitromicina, la cual es una sola dosis bioral de 500 miligramos para seguir con 200 miligramos al día, o también podemos dar lo que es doxiciclina a dosis de 100 miligramos bioral dos veces al día. En cambio, aquellos pacientes que han tenido otros trastornos concomitantes o han recibido antibióticos terapia en los últimos 90 días, se debe dar en este caso otro fármaco de otra clase diferente. En este caso vamos a tener a la fluoroquinolona que tenga acción en las vías respiratorias, en este caso tenemos almoxifloxacina en dosis de 400 miligramos bioral al día, también tenemos la levofloxacina a dosis de 750 miligramos bioral al día, me parece doctor que la hemifloxacina... ¿Cuál dices? Hemifloxacina. Porque también la mencionaba, pero creo que no hay solo moxi y levo. No, aquí no tenemos disponibilidad de hemifloxacina. Moxifloxacina sí, y levo, ¿no? Ya, también aquí otra opción es un beta-lactámico, en este caso podemos tener a la amoxicilina a dosis de un gramo tres veces al día, o la combinación de la amoxi con el clavulanato. En este caso tenemos a dosis de dos gramos dos veces al día, y otras posibilidades se pueden ser la cefalosporina, como la cextraxona, a dosis de uno a dos gramos intravenosa al día, o la cefuroxima, a dosis de 500 miligramos dos veces al día. Y aquí, muy importante que mencionaba el libro, es que se debe asociar con un macrólido, ya sea con una claritromicina o con una citromicina. Y ahora, escúchame, cuando hablabas de la quinolona, la fluoroquinolona, que se usan en vías respiratorias, lo que tenemos disponible para uso hospitalario nosotros es la levofloxacina, porque en nuestro medio la amoxifloxacina es una de las quinolonas que son utilizadas para el manejo de la tuberculosis, como droga de segunda línea, y sobre todo como ayudante en la terapia, en la terapia, en la farmacoterapia de la tuberculosis resistente. Entonces, por esa razón, el Comité de Tuberculosis Nacional y Provincial prácticamente tiene, diríamos, ha acaparado el uso de la amoxifloxacina para el uso de la tuberculosis, porque si se hace una utilización extensa de la amoxifloxacina, ellos temen que no sea útil en el tratamiento de la tuberculosis resistente. Eso te puedo acotar y que la hemifloxacina no la tenemos disponible, por lo tanto, nos queda para uso amplio la levofloxacina, que de antemano te digo que la levofloxacina también es un antibiótico muy útil en la antibiótico terapia contra el vacilo tuberculosis como droga no de primera línea, sino como alternativa en aquellos pacientes que no pueden usar isoniazida. No pueden usar isoniazida o rifampicina incluso. Entonces, hay que sustituir estos fármacos por la levofloxacina y un aminoglucosido, que sí son fármacos potentes. Bueno, es solo como una acotación, pero queda claro el uso de las quinolonas de acuerdo a la farmacoterapia tradicional para el manejo de las neumonías. Listo. Ahora, el otro punto es en regiones donde es muy frecuente, en este caso resistencia a alto nivel de neumococos a macrólidos, pensar en las alternativas mencionadas anteriormente. En este caso, el libro mencionaba que se podía utilizar la combinación de un metalactámico, como ya mencioné, la moxicilina, también asociada a un macrólido. Y otra alternativa también puede ser la fluoroquinolona, como la levofloxacina. Esto se puede explicar, o sea, en sí no se conoce la explicación exacta, pero se cree que esta combinación está dada por un efecto aditivo o sinérgico antibacteriano. También por la tolerancia antimicrobiana y la infección coexistente por, en este caso, microorganismos atípicos y a los efectos inmunomoduladores que tienen los macrólidos. Siguiente. Ya, ahora, con respecto a los sujetos hospitalizados, pero que no están en UCI, aquí el tratamiento es una fluoroquinolona, en este caso puede ser la levofloxacina, con dosis de 750 miligramos bioral o intravenosa al día, y también el uso de un beta-lactámico, como es la amoxicilina o la ampicilina, a dosis de 1 a 2 gramos intravenosa cada 4 a 6 horas. Y también puede ser otra alternativa la cefalosporina, como la cefotaxima, a dosis de 1 a 2 gramos intravenosa cada 8 horas. También se puede utilizar el carbapenémico, como el ertapenén, a dosis de 1 gramo e intravenosa al día. Y también con asociación con un macrólido, como la claritromicina o la acetromicina, para tener ese mayor efecto sinérgico. Ahora, con respecto a aquellos sujetos que están hospitalizados, pero que sí están en UCI, aquí podemos utilizar un beta-lactámico, en este caso tenemos la ceftraxona, con una dosis mayor, aquí tenemos una dosis de 2 gramos intravenosa al día, o la asociación de la ampicilina con el tulbactam, a dosis de 2 gramos intravenosa cada 8 horas, o una cefalosporina, como la cefotaxima, a dosis de 1 a 2 gramos intravenosa cada 8 horas. Y también, además, asociar la citromicina o una fluoroquinolona, como ya mencioné en párrafos anteriores, puede ser la levofloxacina, a dosis de 750 miligramos, bioral o intravenosa al día. En aquellos casos especiales, como por ejemplo, si hay la afección por pseudomonas, aquí hay algunas alternativas, podemos utilizar un beta-lactámico contra pseudomonas, en este caso la asociación de piperacilina, mastazobactam, a dosis de 4.5 gramos intravenosa cada 6 horas, o también cefepima, a dosis de 1 a 2 gramos intravenosa cada 12 horas, o el carbapenémico, como el imipenem, a dosis de 500 miligramos intravenosa cada 6 horas, o meropenem, a dosis de 1 gramo intravenosa cada 8 horas. Y también se puede utilizar la cifrofloxacina, a dosis de 400 miligramos intravenosa cada 12 horas, o la levofloxacina, a dosis de 750 miligramos intravenosa al día. Como ya mencioné, también se pueden utilizar los beta-lactámicos anteriores, y además utilizar un amino glucócido, como la micasina, a dosis de 15 miligramos por kilogramo al día, o la tobramicina, a dosis de 1.7 miligramos por kilo al día. También se puede utilizar beta-lactámicos anteriormente mencionados, más el amino glucócido, y también más una fluoroquinolona que sea contra neumococos, como la levofloxacina. En este caso, si hay la posibilidad de que esté afectado por esta filococos a un metricilino resistente adquirido en la comunidad, se puede agregar la line solida a dosis de 600 miligramos intravenosa cada 12 horas, o la vancomicina a dosis de 15 miligramos por kilogramo cada 12 horas al principio, y también más clindamicina a dosis de 300 miligramos cada 6 horas. Y correspondiendo a los beta-lactámicos, podemos utilizar alérgico, en este caso algún beta-lactámico, se puede utilizar el astroenam, como una alternativa. Siguiente. Siguiente. Ahora, correspondiendo a las medidas adyuvantes, pues tenemos que, además del tratamiento antimicrobiano empírico, deben utilizarse algunas medidas complementarias, como lo que es la hidratación adecuada, también dar oxigenoterapia para mejorar la hipoxemia, el uso de vasopresores, y también de ventilación asistida, en este caso cuando sea necesario. Ya que esto ha demostrado un tratamiento exitoso. Y en aquellos casos donde hay una ineficacia terapéutica, aquí vamos a tener que una respuesta, en este caso lenta del tratamiento, debe ser revalorada en el tercer día. Y puede ser incluso mucho antes si su estado empeora. También puede ser que hay algunas enfermedades, algunas patologías no infecciosas, en este caso, que pueden simular una neumonía, como el edema, embolia pulmonar, carcinoma de pulmón, una neumonitis por radiación y por hipersensibilidad, también por enfermedades del tejido conjuntivo, que en este caso van a afectar a los pulmones. Ya, en este caso también puede ser que si el paciente tiene neumonía adquirida en la comunidad, que el tratamiento se dirige contra ese microorganismo, y en este caso hay una ineficacia terapéutica, es decir, no hay respuesta ante el tratamiento, esto puede deberse algunas, puede tener sus explicaciones. En este caso puede ser que sea el microorganismo sea resistente, en este caso, al fármaco, o también haya un foco secuestrado, en este caso, ya sea un acceso o un empiema pulmonar. O también puede ser que el paciente haya recibido, en este caso, un fármaco equivocado, o sea el correcto, pero no en las dosis correctas, y también que tenga una frecuencia inadecuada de administración. También es posible que tenga el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, pero el problema sea causado por otros microorganismos, como en este caso el estafilococos aureometicilinoresistente. También, en este caso, infecciones sobreañadidas pueden empeorar, ya sean estas infecciones pulmonares o extrapulmonares, son explicaciones a que no hay esa respuesta correcta al tratamiento en aquellos pacientes que están hospitalizados. Siguiente. Ya, ahora, correspondiendo a las complicaciones, pues aquí vamos a tener que el choque y la falla de múltiples órganos, también las diátesis hemorrágicas o exacerbación de enfermedades coexistentes, van a ser las principales complicaciones. También hay tres problemas, en este caso, una infección metastásica, o accesos de pulmón y de derrame pleural complicado, pueden ser problemas que pueden aparecer en aquellos pacientes. En este caso, la infección metastásica, por ejemplo, que sea por accesos cerebrales, a pesar de que es un foco poco común, esto justifica que haya una atención inmediata y que se estudie y se dé un tratamiento apropiado. También en aquellos casos donde hay un acceso de pulmón, puede aparecer en este caso por broncoaspiración o por una infección causada por el microorganismo de estafilococos aurometicilino resistente o también por pseudomonas aeruginosa. Y en formas raras puede ser por estreptococos neumoniales. Tenemos que en este caso, si hay un derrame pleural notable, este debe ser evacuado con dos finalidades, ya sea para diagnóstico y para tratamiento terapéutico. En este caso, si el líquido tiene un pH menor a 7, una concentración de glucosa menor a 2.2 milimoles por litro y una concentración de LDH mayor a 1.000 unidades por litro o si se identifican bacterias o estas se detectan en cultivo, se debe realizar una toracoséntesis. Ahora correspondiendo a la vigilancia, pues tenemos que tanto la fiebre como la leucocitosis por lo general van a mostrar una resolución en 2 a 4 días. En este caso, aquellas anomalías que se presentan en la radiografía de tórax van a mostrar, en este caso, mayor lentitud para su resolución y a veces más o menos en un plazo de 4 a 12 semanas tardan en desaparecer. La rapidez con que estas anomalías que se observen en las rayos X desaparezcan, esto va a depender tanto de la edad de la persona como de la neumopatía. En este caso, los pacientes pueden recibir el alta hospitalaria una vez que su condición clínica esté estable y que no tengan otros problemas médicos que justifiquen la hospitalización. En este caso, si hay una mejoría, si el paciente muestra mejoría en su problema y es dado de alta, puede hacerse una radiografía de control a las 4 a 6 semanas después. Y si en este caso hay una residiva o una recaída en el mismo segmento pulmonar, hay que pensar que puede hacer una neoplasia oculta. Siguiente. En cuanto al pronóstico, este depende de tres factores principales, de la edad del paciente, de los trastornos coexistentes y de un sitio de tratamiento apropiado, ya sea a nivel hospitalario o ambulatorio. Aquellos pacientes jóvenes que no tienen otras enfermedades asociadas van a evolucionar de una manera satisfactoria y más o menos esto lo van a hacer en un plazo de unas 2 semanas. Pero aquellos individuos que tienen mayor edad y que tienen otros trastornos asociados pueden requerir más semanas para recuperarse totalmente. Y en cuanto a la profilaxis, pues la medida principal preventiva va a ser la vacunación. En este caso hay vacunas contra la gripe y contra el neumococo. Siguiente. Gracias. Aló, un momento, ¿sí? Por favor, hagan un stand-by, ¿sí? Aló, un momento. ¿Tú terminaste o tienes que tener algún tema pendiente? Yo terminé, doctor. ¿Ah? Yo terminé. Toca a mi compañera Vanessa. A ver, déjame calificar antes que seguir. A ver, ¿quién expuso antes del primer expositor? ¿El que comenzó? Yo, doctor. Jessica Sedeño. Sedeño, ¿no? Sí, Sulfunil Ureas y Mechormina. Sí, Sedeño. A ver, ¿no tienes nota? Sulfo, no duré. Ya, a ver, este... ¿El otro expositor qué ha pedido? A ver, doctor. Nicole. Sí, doctor. Tú si tienes nota, hay que, este... hacerte un promedio. Tenías 9-8. Tenías 9-8. Tenías una excelente exposición previa. Te vas a quedar con el 9-8. O sea, te voy a poner 9-8 también para mantenerte la... Listo. En la última exposición de la clase anterior, ¿quién estuvo? Fue campaña, doctor. ¿Está de guardia? Sí, no, estaba aquí. No. ¿Campaña? No, doctor, yo estoy aquí, sí. Doctor, es que no puedo encender... de la clase anterior, del día sábado. Bueno, no importa, ya está. Eso yo califique ya. Listo. ¿Hay algún otro expositor ahora, para hoy día? Sí, doctor. Yo, Vanessa Arias. Hola, ¿me escuchan? Dime cuál es tu tema, Vanessa. Sí, es neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Cómo así? Repite, por favor. Neumonía por ventilación. ¿Ventilación mecánica? Sí. A ver, vamos. Pasa tu slide. Comienza. Doctor, este... Yo voy a entrar de nuevo, porque no puedo encender mi cámara. ¿Quién habló? Abad. Nicole, ya. Sí, ya entró. Reingresa. Hasta eso... Pon tus slides, Nicole. Vanessa. Ya, doctor. ¡Quita! 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 Gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Entonces, voy a hablarles sobre la neumonía por mecanismos vinculados con la atención de salud. Entonces, tenemos que la neumonía vinculada con la atención de salud es una transición en la neumonía extrahospitalaria y la neumonía adquirida en el hospital por sus siglas HAP. Sin embargo, por déficit de estudios aún no se ha podido definir la manera exacta, por lo que se proyectan ciertos riesgos de poseer infección con patógenos multidrogoresistentes, como si han tenido especialización reciente en los últimos 90 días previos, personas que reciben tratamiento mediante venoclisis en el hogar o que se someten a diálisis crónica que poseen el riesgo de padecer neumonía por estafilococosaurios resistente a la metilicilina. Entonces, en cuanto a la neumonía por microorganismos de ventiladores mecánicos, tenemos que se facilita tanto el diagnóstico cuando la neumonía es vinculada con la atención de salud o la neumonía intrahospitalaria y esta va a requerir intubación, ya que facilita el acceso a vías respiratorias inferiores. Entonces, entre las causas microbiológicas de la neumonía por el uso de respirador mecánico, tenemos a los patógenos sin resistencia a múltiples fármacos, como vamos a tener los streptococos neumoniae, streptococos ameopulosinfluenciae, el estafilococos resistente, el estafilococos sensible a la metilicilina. También podemos identificar a enterobacterias sensibles antibióticos como la Xeracea coli, la clepsiliana neumoniae, especies de proteus, especies de enterobacter y la serratia marcenses. Mientras tanto, entre los patógenos con resistencia a múltiples fármacos o también por sus siglas MDR, tenemos a la pseudomonona originosa, el estafilococos aureo resistente a la metilicilina. En cuanto a las enterobacterias sensibles antibióticos como las especies de enterobacter, cepas positivas para beta-lactamasa de espectro estrendido, especies de clepsilia, también se identifica la legionela neumófila, burdoquenia cepacia y especies de aspergillus. Entonces, tenemos que la frecuencia relativa de microorganismos individuales con resistencia a múltiples fármacos varía de manera notable con el hospital e incluso entre las diferentes unidades de cuidados intensivos dentro de la misma institución. Así que muchos hospitales han tenido problemas con la pseudomonona originosa, pero otros microorganismos con resistencia a múltiples fármacos pertenecen de manera específica a una sola institución. También vamos a tener que si existe en menor frecuencia lo que va a ser las cepas de hongos o virus que causan la neumonía adquirida a la ventilación mecánica. Y en ocasiones se han encontrado virus extrahospitalarios que causan mini epidemias por lo general que son introducidos por el personal de asistencial que va a ser enfermo. La siguiente, por favor. En cuanto a las características epidemiológicas de la neumonía por microorganismos de ventiladores mecánicos, tenemos que la neumonía es una complicación frecuente en individuos que necesitan respiración mecánica, con una prevalencia de 6 a 52 casos por 100 pacientes. Según la población, también tenemos que mientras en unidad de cuidados intensivos comprende cerca del 10%. La patología no es estática, como ya sabemos, sino que está dinámica y varía con la duración de la respiración mecánica y el máximo riesgo se encuentra en los primeros 5 días. Para llegar así a una fase de equilibrio en los casos adicionales que va a ser al 1% después de dos semanas, mientras que en los 30 días esta va a llegar a un 70%. Además, en las instituciones para ventilación mecánica crónica, la tracheobronquitis purulenta interfiere los esfuerzos para desconectar al paciente del respirador. Son tres factores, entonces tenemos que van a ser decisivos para la patogenia de la neumonía asociada a ventilación mecánica, como va a ser la colonización de la orofaringe con microorganismos patógenos, la aspiración de los mismos desde la orofaringe a la porción baja de las vías respiratorias y el deterioro de los mecanismos normales de defensa del hospedador. Entonces tenemos así que existente al mecanismo patógeno también podemos influir en las estrategias preventivas, ya que por ejemplo en la colonización a la orofaringe por bacterias patógenas podemos evitar ciclos prolongados de antibiótico terapia, ya que así con los ciclos prolongados habría la eliminación de la flora normal. También en mecanismo patógeno tenemos la aspiración por la orofaringe en grandes volúmenes para el momento de intubación, por lo cual se debe tener como estrategia ciclos bebés de antibióticos con profilácticos en los comatosos. En cuanto a un reflujo gastroesofágico tenemos la estrategia como alimentación enteral pospilórica y también debemos evitar que quede gran volumen residual en el estómago y el uso de fármacos procinéticos. En cuanto a la infección por microorganismos provenientes de otros pacientes colonizados, la estrategia es un lavado de manos en particular de sustancias para frotar así con base de alcohol, la enseñanza intensiva también de erradicar las infecciones y un aislamiento y una limpieza adecuada del equipo. A ver, espérate, Vanessa, tú estás diciendo es muy importante relacionado con las estrategias para evitar la aparición de estas infecciones. ¿Puedes repetirlas, por favor? Ya, entonces en las estrategias tenemos el lavado de manos en particular con sustancias como para frotarse, en las manos como va a ser a base de alcohol, también la enseñanza intensiva de erradicar infecciones, el aislamiento, la limpieza adecuada del equipo no desechable. Sí, es que por cada mecanismo patógeno estaba diciendo la estrategia, pero si solo nombro las estrategias serían evitar los ciclos prolongados de antibiótico terapia, los ciclos libres de antibióticos con fin profiláctico en los comatosos, la alimentación enteral post-pilórica, también evitar el gran volumen residual en el estómago. A ver, dijiste alimentación enteral post-pilórica. ¿Qué significa? Eso es en el caso del reflujo gastroesofágico, entonces que vamos a tener otra vía para poder alimentar a nuestro paciente, como es en este caso la alimentación enteral post-pilórica. O sea, ¿te refieres a una sonda que vaya más allá del estómago y del pílor, mejor dicho? Sí, doctor. ¿O sencillamente la sonda nasogástrica? No, una sonda que vaya más allá del pílor, o así lo entendí yo. La sonda que va más allá, o sea, la alimentación enteral. Sí. Eso lo pones como un condicionamiento para el desarrollo de neumonía. O sea, yo lo entendí que era como una estrategia preventiva cuando las personas tienen el mecanismo patógeno, cuando ellas tienen el reflujo gastroesofágico. O sea, lo contrario a lo que yo estoy diciendo. El hecho de poner una sonda para alimentación enteral es conveniente ponerla post-pilórica antes que ponerla en el estómago. Eso es lo que estás diciendo. Sí. Ya, eso estamos, ahí estamos de acuerdo. Pero hablabas de que el uso prolongado de antibióticos es un condicionamiento para el desarrollo de microorganismos resistentes. ¿Eso te entendí? Sí, doctor. Por eso en estrategia preventiva teníamos evitar los ciclos prolongados de esta antibiótica porque así si tendríamos periodos prolongados acabaríamos con tanto la bacteria, tanto con la flora bacteriana que tenemos para protegernos de los patógenos como la flora que deberíamos de ser. Definitivamente eso es un enunciado verdadero. El uso prolongado de antibióticos condiciona la aparición de gérmenes resistentes y también está recomendando y hago hincapié o énfasis en evitar los cursos cortos de profilaxis con antibiótico terapia. Eso también dijiste, evitar eso. Perfecto, estamos de acuerdo. Y recomiendas también como prevención el uso de sonda post-pilórica. Sí. Perfecto, ahí estamos de acuerdo. Sí. Entonces ves que estás anotando unos puntos muy importantes, muy importantes que son preguntas de examen. Eso de lanzar una sonda nasogástrica que no es post-pilórica, sino la sonda para alimentación enteral cuando tienes que darla es lo preferido. Hay situaciones en que tienes que dar alimentación enteral y punto. Pero lo preferido no es poner una sonda en el estómago, sino ponerla en el intestino delgado. Explica por qué eso es diferente en relación con la prevención de la neumonía por aspiración. ¿Por qué es preferible una sonda post-pilórica? ¿Por qué es preferible una post-pilórica o enterar a una nasogástrica? ¿Por qué crees que es conveniente una post-pilórica o enterar a una nasogástrica? ¿Qué es preferible una post-pilórica o enterar a una nasogástrica o enterar a una nasogástrica o enterar a una nasogástrica? ¿Por qué es así? ¿Podría ser porque la una se ingresa por lo que es la vía respiratoria? se me ocurre no, Jessica no que deño dígame puede ser porque puede broncoaspirar eso yo te pregunto porque claro, la broncoaspiración es la base del condicionamiento para que el desarrollo de la neumonía porque si pones alimentos en el estómago el estómago se llena el estómago se llena y entonces es más fácil condicionar el reflujo gastroesofágico es más fácil que se condicione el reflujo y esa es el inicio el inicio de la posibilidad de una invasión invasión del aparato respiratorio que te va a generar una inflamación química primero y después te va a colonizar con un patógeno y entonces vas a desarrollar una neumonía sí, ese es ese es el motivo la broncoaspiración porque estás llenando el estómago pero si pones una sonda en el intestino delgado eso es pospilórico entonces tú no estás llenando el estómago entonces el condicionamiento del reflujo disminuye es mucho menor ok podemos continuar muy bien este Vanessa continúa no más que razonar porque ya dale la siguiente por favor ya entonces también vamos a tener que el factor de riesgo más evidente es la presencia de sonda endotrequial con la cual se van a evitar factores mecánicos normales que impidan así la broncoaspiración entonces tenemos que la presencia de la sonda puede evitar la aspiración de grandes volúmenes pero la microaspiración es agravada por secreciones que se acumulan por arriba del manguito como podemos ver ahí y también tenemos que la sonda endotrequial y la necesidad concomitante de aspirar por ella las lesiones de la mucosa de la tráquea y con ello van a facilitar su polonización tenemos que además las bacterias patógenas van a formar una biocapa de glucocálex en la superficie de la sonda endotrequial que las protege de los antibióticos y las defensas del hospedador también tenemos que durante la aspiración se van a desalojar bacterias y pueden volverse inocular en la tráquea o se propagan en forma de émbolos que van a ser fragmentos pequeños de glucocálex hasta llegar a la porción distal de las vías respiratorias y arrastrar consigo bacterias también tenemos que en un alto porcentaje de individuos en estadio crítico la flora normal de la orofaringe es sustituida por microorganismos patógenos y entre los factores de riesgo de mayor importancia van a ser la acción selectiva que ejercen los antibióticos para generar así mutaciones que culminan con resistencia causando así infecciones provenientes de otros pacientes infectados o colonizados o también del equipo contaminado además de en esto también influye la desnutrición entre estos factores la exposición antibióticos representa mucho el riesgo importante y tenemos también entre los patógenos que casi nunca producen infección en individuos sin exposición previa antibióticos va a ser la pseudomonas aboriginosa poseemos también que casi todos los sujetos intubados presentan microaspiración y cuanto menos son colonizados en forma transitoria por bacterias patógenas en un 33% de los pacientes colonizados que van a terminar con neumonía vinculada a la ventilación mecánica mientras que los individuos en estadio muy grave con septicemia y traumatismo al parecer inician un estado de inmunoparálisis este estado de inmunoparálisis también se conoce como síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria la cual va a volver susceptible a infecciones secundarias e incluso a mayor riesgo de muerte asociado y para esto se debe cumplir con dos manifestaciones clínicas como va a ser la temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o y también una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto también como punto como tercer punto tenemos la frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o la evidencia de hiperventilación con una presión de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio un recuento de lococitos en sangre periférica mayor a 12 mil milímetros de mercurio o la presencia de neutrófilos inmaduros en bandas mayor a un 10% entonces tenemos que este se va a presentar días después de su internación en unidad de cuidados intensivos en la fecha que corresponde a un máximo riesgo de presentar lo que va a ser la neumonía adquirida a la ventilación asociada a la ventilación mecánica la siguiente también tenemos en manifestaciones clínicas de la neumonía asociada a la ventilación mecánica como vamos a tener que es la fiebre leucocitosis mayor volumen de secreciones de las vías respiratorias y la consignidación pulmonar en detectada exploración física tenemos como los infiltrados nuevos o cambiantes en imagen radiográfica y también estos pueden ser acompañados de otros signos clínicos como puede ser la taquipnia taquil taquicardia empeoramiento de la oxigenación y una mayor ventilación por minuto la siguiente por favor en cuanto al diagnóstico tenemos que los pacientes en riesgo muestran tres signos comunes como van a ser la colonización de la traquea por bacterias patógenas en personas con intubación endotraqueal también tenemos otras causas múltiples de infiltrados radiográficos en individuos unidos a un respirador mecánico y como tercer punto tenemos la alta frecuencia de otras causas de fiebre en personas en estadio crítico tenemos que en el diagnóstico diferencial de neumonía asociada a ventilación mecánica deben incluirse entidades como edema pulmonar atípico concusión hemorragia pulmonar neumonía por hipersensibilidad y embolia pulmonar en cuanto a los signos clínicos en sujetos con respirador tenemos que van a ser la fiebre leucocitosis también tenemos que estos también pueden cursar con diarrea después de usar antibióticos puede cursar con sinusitis infecciones de las vías urinarias pancreatitis y fiebre medicamentosa a menudo esto se va a corroborar con la presencia de enfermedades que parecen en neumonía en individuos y por medio de técnicas diagnósticas precisas se van a descartar también la neumonía asociada a la ventilación mecánica y en muchas de las enfermedades alternativas tenemos que no se necesita antibióticos terapias y que por esto debe ser bien evaluado debemos tener una gran evaluación hacia nuestro paciente y para el tratamiento óptico se necesitan antibióticos distintos de los utilizados para combatir la neumonía asociada a ventilación mecánica u otras infecciones como van a ser el drenaje quirúrgico o la extracción de catéter y a la siguiente por favor entonces teniendo así tenemos estrategia de cultivos cuantitativos en el cual se debe diferenciar entre la colonización e infección real al conocer el número de bacterias cuanto más distante en el árbol respiratorio esté el sitio en que se obtuvieron las muestras para el diagnóstico más específicos serán los resultados y con ellos será menor el número de patógenos que proliferaron necesarios para diagnosticar neumonitis y descartar así la colonización por ejemplo el material endotraqueal obtenido por aspiración de tipo cuantitativo permite tener muestras aproximadas de una cifra limítrofe para el diagnóstico de 10 a las 6 unidades formadoras de colonias por mililitro a diferencia de ello con el método de obtención de estrategia de la muestra obtenida con el cepillo que se van a obtener muestras de los sitios distales y la cifra límite va a ser 10 a las 3 unidades formadoras de colonia por mililitro entonces también vamos a tener entre ellos métodos adicionales que van a mejorar el índice de confirmación diagnóstica entre los cuales vamos a tener la tensión de gram el recuento diferencial la tensión en busca de microorganismos intracelulares y la detección de proteínas locales mayores a una reacción a la infección el punto débil de esta estrategia va a ser el efecto de la antibiótico terapia y en el caso de microorganismos sensibles con una sola dosis de antibióticos se va a disminuir el número de colonias también tenemos que después de administrar de una manera constante antibióticos durante 3 días o más contra una infección antes de que se sospeche neumonía no se va a modificar la precisión de estos estudios que van a orientarnos hacia la infección por el contrario si un número de colonias durante la antibiótico terapia vamos a tener que esto va a sugerir que estos antibióticos van a ser ineficaces y que sean los cuales se administraron incluso vamos a tener una respuesta normal de despedador que puede disminuir el número de cultivos cuantitativos si esta muestra va a demorar por lo cual es importante realizarla de manera rara la siguiente en cuanto a la estrategia clínica tenemos que va a existir en especificidad en el diagnóstico clínico de la neumonía asociada a la ventilación y tenemos por eso que se cree o sea por eso tenemos los criterios del cp y s que va a ser la puntuación clínica para la infección pulmonar y estos van a ser realizados de manera habitual para el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación entonces como vamos a tener varios criterios y sus calificaciones entonces tenemos la calificación de las infecciones pulmonares clínicas como criterio vamos a tener la fiebre en la cual vamos a tener dentro de estas dos parámetros en la cual va a ser mayor o igual a 38.5 pero menor igual a 38.9 con una calificación de 1 el otro parámetro es que si es mayor a 39 y menor a 36 la calificación va a ser 2 en cuanto a la leucocitosis tenemos menor de 4 menor de 4.000 células o mayor a 11.000 células por microlitro vamos a tener una calificación de 1 y si encontráramos bandas mayor a un 50% este se debería tener una calificación de 1 pero este 1 va a ser adicional en cuanto a la radiografía de tórax podemos encontrar un infiltrado localizado el cual le daremos una calificación de 2 un infiltrado irregular o difuso el cual tendría una calificación de 1 y una progresión del infiltrado sin la presencia de lo que va a ser teníamos una progresión del infiltrado con una calificación de 2 sin la presencia del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda entre otro parámetro tenemos el material obtenido de la aspiración traqueal en la cual podemos observar que dentro de esta tenemos dos criterios como va a ser la proliferación moderada o abundante con una calificación de 1 y si existe una morfología igual en la tensión de ground esta podríamos darle una puntuación de 1 que sería adicional teniéndose una calificación máxima de 12 puntos la siguiente por favor también tenemos que entonces podríamos llegar a la conclusión de que el beneficio de los cultivos cuantitativos del material obtenido por francoscopía es en la disminución de las tasas de mortalidad ya que se va a seleccionar la antibiótico terapia de acuerdo a los resultados y así vamos a tener también la reducción de microorganismos resistentes para las mutaciones que culminarán en resistencia y con esto vamos a reducir así las nuevas tasas de infecciones de esos microorganismos resistentes y además permite la identificación de otros orígenes en infección gracias eso le toca a mi compañera que está de guarda hay algún otro expositor para hoy día campaña no doctor la chica que le toca está de guarda solo falta una persona ya ya entonces continuamos el sábado con esta exposición tenemos el tema siguiente sí doctor asma es el grupo B asma según el sílago pero es que asma no vamos a ver a ver déjame ver el sílago 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 Vamos a ver tuberculosis. El sábado comenzamos a ver tuberculosis. Vamos a ver específicamente de tuberculosis. A ver, espérate un momento. No, no, no. No, no, no. A ver, hasta ahora solo falta exponer. Me han dicho todos han expuesto ya, ¿no? Sí, creo que falta Kimberly. A ver, tiene dos, a ver, ahorita, ¿cómo se llama la expositora de ahorita? Aria. Aria tiene dos también. Dos exposiciones tienes Aria, ¿no? Con la de hoy día. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Con la de hoy día. Sí, doctor. Esta, a ver, tienes... Con dos exposiciones están... Campaña, avar, Aria. Las tres nomás tienen dos exposiciones, ¿no? Sí, ya, entonces, los que no tienen dos exposiciones van a exponer tuberculosis. Los que no tienen dos exposiciones, es decir... A ver, tienen Campaña, avar y Arias. Tienen dos, entonces, van a exponer Cedeño, Coro, Pazmiño, Verde Soto y Solís. Van a exponer tuberculosis. Los cinco. Los temas que vamos a ver en tuberculosis... Ah, ya se me pasó. Aquí está. Este... Ah, el agente etiológico, ¿no? El agente etiológico resumido, no quiero... El agente etiológico y la epidemiología muy resumido. Ahí viene en Harrison un tema que se dice desde la exposición a la infección. Y otro tema que viene desde la infección a la enfermedad. Y a continuación, la historia natural de la enfermedad. Y eso puede ser... Todo eso puede ser para un solo expositor. Podría ser, pero ustedes pueden hacer su propia división. De ahí, así mismo, muy resumido lo que es la patogénesis y la inmunidad. Así como la virulencia del cómese del vacilo. Luego hay que hablar sobre la irresistencia innata. La respuesta del huésped y la formación de granulomas. La respuesta activada por macrófagos y la hipersensibilidad tardía. El papel de los linfocitos. Y vamos a ver los test de reactividad cutánea. ¿Veis? Hasta ahí la primera parte. Luego vienen las manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas, la infección clásica del adulto. Tanto la primaria muy, muy escueto. O sea, muy resumido. O sea, muy resumido. Y la enfermedad postprimaria del adulto. Imágenes. Y tuberculosis extrapulmonar, especialmente la infección ganglionar. Pero un resumen de la psiciopatología y el diagnóstico diferencial. También hay la tuberculosis pleural. La de la tuberculosis genitourinaria. Todo resumido. La esquelética. Donde va incluido el POT. Y la infección del sistema nervioso central. Ahí vienen dos temas más que serían la tuberculosis gastrointestinal. La tuberculosis pericárdica. Y la miliar. Ya, esa es la parte clínica. Luego viene el diagnóstico. Este. El diagnóstico, este, donde hay que tomar algunos. Este. Los conceptos sobre el. Sobre el. Cómo es el. La vaciloscopía. Los cultivos. La PCR. La PCR. Y luego vemos. Los procedimientos radiológicos. Y algunos otros adicionales. También hay que ver los test serológicos. Y por último, el tratamiento. Y por último, el tratamiento. Está como. Régimen primario. En el Ecuador. Pueden verlos en la guía de tuberculosis. Que está colgada en la web. Que lo puso el Ministerio de Salud Pública. Y a todo eso lo vamos a ver con los otros cinco alumnos. Hay un capítulo sobre tuberculosis y VIH. VIH asociada a tuberculosis también vamos a ver. VIH asociada a tuberculosis puede. Darlo a una persona diferente. Hasta allí. No vamos a ver. No vamos a ver el tratamiento de la tuberculosis latente. No vamos a ver tuberculosis latente. Pero sí el concepto. No solo el concepto de lo que es tuberculosis latente. Hasta ahí. Yo he estado mirando. Basándome en la medicina interna de Harrison. De la edición 18. Pero cualquier otra edición es válida. Entonces, a partir del día. El día. Este. A ver. Hoy estamos jueves. ¿No? El sábado terminamos neumonía con la chica que falta hoy día. ¿Quién es? Solís, doctor. Kimberly Solís. Solís. Ahí está dentro de los que. Bueno, Solís también. Está incluido en el grupo de los cinco. Que va. Serían. Sedeño. Coro. Pazmiño. Verde Soto. Y Solís. ¿No? Los cinco. Ahí se reparten. Los temas que he mencionado. Los subtemas que he mencionado. Este. Si los cogiste. Se. 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 Campaña. Sí, doctor. No tengo. Entonces. Se reparten. Y nos vemos. Avanzamos. Hemos de ver el sábado. La exposición de. La exposición de. Sería Solís que falta, ¿no? Y dos. Dos exposiciones más. De los cinco. Va a exponer los dos primeros. Para ir avanzando en tuberculosis. Y el resto lo vemos el día martes. Entonces. Que tenga una linda noche. Si hay alguna pregunta. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Sí, pero ella no expone el sábado. Ella expondrá el martes. Tuberculosis. Ella también tiene que preparar tuberculosis. Tiene que dar el tema que le falta. Y para el martes tiene que exponer tuberculosis. Ella es la última expositora. Ya. Hay una otra pregunta. ¿Ninguna? Vanessa, tengo que calificar. Yo creo que te califiqué. Sí, ya te califiqué. Ya. Nos vemos. No, a mí. Creo que no me calificó. Cedeño. 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 ¿Qué es lo que no te califiqué? ¿Cuál fue tu exposición que dices que no te calificaba? Porque aquí tienes un 9. No, es que no me dijo la nota. Por eso pensé que no me había calificado. Sí, tienes 9. Ya, gracias, doctor. ¿Alguien más? Si no es así, entonces otra vez que tenga una buena noche. Nos vemos el día sábado. Les ruego que me escriban a las 2 de la tarde. ¿Oíste? Campaña. ¿No va a estar de guardia, campaña? Sábado, sí, doctor. Bueno, entonces, si no me puedes escribir, queda encargado alguien que no esté de guardia. Déjame. Yo, doctor. Cedeño. Yo estoy de guardia. Ajá, me toca el domingo. ¿También te toca guardia? No, me toca el domingo. Ya, entonces tú me escribes o Aria, cualquiera de las dos, me escriben. Y por 2 de la tarde, 2 y media, me están escribiendo. ¿Oyeron? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor.